Música La media y el río ha traído una resaca bastante fuerte, ¿no? A mí me gusta dejar atrás los buenos resultados y los malos resultados, ¿no? Pues para emprender un nuevo camino, pero bueno, el resultado de río dejó un camino bastante marcado y bueno, he ido y sigo todavía pues caminando, ¿no? Bajo la estela de río e intentando llegar a nuevos caminos. Música Yo tenía claro que quería seguir entrenando, que quería mejorar algunos aspectos y he estado trabajando en esos aspectos, pero todo el rato compaginando, ¿no? Con los compromisos que me han ido saliendo por esa medalla de río, por los resultados de río. Y he intentado entrenar lo mejor posible. Sí, tenemos el Mundial en septiembre, octubre en Po, y el Europeo ya enseguida. El primer fin de semana de junio ya tenemos el Europeo en Eslovenia. Para mí lo más importante será llegar bien al Mundial de Po. Es la cita donde hago hincapié, ya que el Europeo de Eslovenia es un canal donde no he entrenado mucho, donde voy a llegar sin haber entrenado allí desde hace años y bueno, es una prueba que la pasaré como una más, sin hacer especial mención. Al Mundial de Po sí que ya se me hace que es un Mundial especial, un Mundial cerca de casa, un Mundial pues con un gran ambiente que habrá, ya que se celebra en Francia. En Francia hay mucha afición por el piragüismo y bueno, y además en un gran canal, que es el canal de Po. Sí, yo al estar cerca espero que se acerque mucha gente, que además me parece que es una gran oportunidad, ¿no? Para ver en vivo y en directo, bueno, el mayor espectáculo del piragüismo. ¿Cuál es la cita de Tokio? En ocupar demasiado espacio, pero está ahí, además también es su ilusión, ¿no? De saber que tengo un objetivo a largo plazo, que quiero llegar allí lo mejor posible. Está haciéndose un rincón, pero eso sí, no me quiero obsesionar todavía. La cita de Tokio en mente ya, está claro que cada vez que voy a entrenar, que quiero trabajar algo. Y no me gusta entrenar, no, claro, qué es lo que quiero trabajar y qué quiero mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!